Música Los canchinos de Cicuario presentan estos temas para todo el Perú El amor, el amor, qué bonito es el amor Un hombre, una mujer, se besan, se amasan, qué bonito es el amor El amor, el amor, qué bonito es el amor Un hombre, una mujer, se besan, se amasan, qué bonito es el amor El amor, el amor, qué bonito es el amor El amor, el amor, qué bonito es el amor En el amor, no hay edades, en el amor, no hay barreras, qué bonito es el amor El amor, el amor, que bonito es el amor En el amor no hay edades, en el amor no hay barreras Que bonito es el amor El amor, el amor, que bonito es el amor En el amor no hay edades, en el amor no hay barreras Que bonito es el amor El amor, el amor, que bonito es el amor Un hombre y una mujer se juzgan para amarse, que van mil veces el amor El amor, el amor, que van mil veces el amor Un hombre y una mujer se juzgan para amarse, que van mil veces el amor Mañana cuando nos casemos, nadie podrá separarnos, amorcito mío Mañana cuando nos casemos, nadie podrá separarnos, amorcito mío ¡Suscríbete al canal!